Kenneth, lo llamaban, por lo menos eso era lo que planteaban en el programa y lo que está circulando en redes sociales. Llaman al señor Kenneth Sánchez para verificar el por qué no se presentaba a la reunión o a la entrevista que inicialmente le hacían la invitación. En apariencia usted enviaba a estos dos representantes. ¿Era usted el de esa llamada? No, yo no era. Tal vez era otro Kenneth, pero yo, presidente del MEPSE, no era. ¿Me quiere decir que usted sostiene que el de esa entrevista vía telefónica, o por lo menos ese cruce de palabras con el periodista, no era usted? No, no era yo. ¿Han pensado, teniendo en cuenta esto que usted me menciona y que hoy lo vamos a conocer, han pensado en establecer algún proceso en relación a esto? Lo estamos valorando, lo estamos valorando y mañana que voy para San José a reunirme con la junta directiva y conjuntas directivas de bases vamos a pensar esto. No, no, no.